En la mañana de este jueves, docentes que hacen parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTED Buga, se aglomeraron frente a la Alcaldía para protestar, según los profesores, por el no pago del retroactivo de meses anteriores y el auxilio logrado por convención colectiva. Durante varias horas, los docentes agremiados se concentraron a la entrada del parqueadero de la Alcaldía de Buga con el objetivo de exigirle al primer mandatario del municipio el pago por varios conceptos, que según los reclamantes no le han hecho efectivo hace varios meses. Hoy 28 de octubre, en movilización en Guadalajara de Buga, porque la Administración Municipal, el señor Secretario de Educación, hasta ahora no se han dignado a pagarnos el retroactivo de enero a agosto, y además nos deben los auxilios logrados por convención colectiva. Señor Alcalde Municipal, señor Secretario de Educación, le exigimos por favor, póngase en los zapatos del Magisterio, necesitamos que nos desembolsen esos recursos, porque también nosotros tenemos necesidades. La protesta de los docentes de la ciudad de Buga tuvo suspendido el paso por la carrera 13 entre calles 6ª y 7ª del centro de la Ciudad Señora, donde ellos, con arengas, canciones y pancartas, le hicieron el llamado al alcalde y al Secretario de Educación Municipal, les cumplan, según los docentes, con lo acordado en meses anteriores. Uy, de Agustado Loaiza, CNS Noticias, Buga.